Vamos a hablar acerca de la ciudadanía italiana porque la verdad es que se ha dado a conocer un comunicado en los últimos días que hace referencia a algunas modificaciones en al menos algunos países de Latinoamérica y esto tiene que ver con Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela que algunas modificaciones están referidas a la cantidad justamente de ciudadanías que solicitan en estos países. Argentina en el último tiempo es impresionante la cantidad de turnos solicitados y la verdad es que hay algunas modificaciones. ¿Qué dicen? Es que no es que van a ser más engorrosos solicitar la ciudadanía lo que sí se va a tener una regularización más conveniente y eso es porque la cantidad en las redes sociales de información que circula que muchas veces no es real, que cobran por sacar los turnos esto lo que dicen es que no se cobra por sacar los turnos que hay que ir directamente con este carácter personal que quiere sacar el turno y que la cancelación del mismo se dé a través de gestores que son pertenecientes a los consulados de diferentes lugares y que no tiene que ver con las redes sociales se ha dado un comunicado ya pero un informativo en cada una de las sedes de los consulados para que no pase esta situación y se va a tener más en cuenta la documentación presentada porque ¿qué pasa? en las redes sociales hay personas que dicen ser gestores de turnos y de la documentación y resulta que no es la que están solicitando o cuando llegan al turno les falta siempre algún papel y después terminan pagando de más bueno, en fin, una serie de circunstancias que han hecho que desde los consulados emitan este comunicado para prevenir justamente estas situaciones lo que van a hacer entonces es esta nueva medida que van a pedir que a todas las personas que estén interesadas que no gestionen sus turnos o documentación a través de las redes sociales